M. Julián, en referencia a la pregunta anterior y a lo que estaba usted respondiéndole a Nacho, ¿en las marchas básicamente qué se pide? ¿Que se vaya el presidente Gustavo Petro o le están pidiendo a un presidente de izquierda que gobierne con ideales de derecha? Las dos, y muchos más. Y ese es el gran problema de... Si a mí me dijeran en estos momentos cómo la derecha podría consolidarse, consolidar bien la movilización social como tal, primero, yo sacaría de escena a los políticos de la derecha, los sacaría de escena y pondría líderes, liderazgos políticos diferentes, eso sí, esos liderazgos que van apareciendo no se pueden presentar a la próxima campaña a ser concejales o a ser diputados, o sea, dejar y que aparezcan liderazgos cívicos, porque es que el gran cambio del movimiento social clásico al actual es que la movilización se está dando en la calle, pero también se está dando en las redes sociales, se está dando, o sea, el individuo se está viendo como una fachada, como una institucionalidad como tal, entonces necesitan liderazgos que representen más bien a pequeños grupos sociales, a las mujeres y todo, y que se vean ahí. Cuando aparece, yo cada vez que veo un político dicen, la están embarrando, o sea, no están logrando el objetivo. Tú decías ahorita lo de la movilización, las marchas y la protesta y el estallido social del 2021, todos sabíamos que Petro, Petro, Bolívar y todos estaban ahí, pero detrás de, no están de frente. Es que las movilizaciones ahorita se hacen solas, o sea, por ejemplo, ¿quiénes son los del chaleco amarillo en Francia? Una cantidad de señores mayores de 50 años que salieron a protestar, pero ahí no estuvo ni Macron, ni la señora de la ultraderecha. Pero en la marcha de ayer sí hubo gente de frente. Porque no parece. Lo que pasa es que como todo el mundo quiere mostrarse. Eso es, pasó lo mismo que en la mentira. Sí, o sea, las redes sociales están generando, ya no hay una concentración mediática de cómo yo puedo expresar la movilización, sino que cada uno la expresa por todos lados. Entonces, ¿quién es el ganador de la movilización de ayer? No sé, o sea, ¿por qué? Porque si yo veo a, dicen, no, es que mire que fue la más grande de toda Colombia, pero con respecto a qué o cómo, porque pusieron el dron de arriba y usaron inteligencia artificial y le pusieron más cabecitas, o porque mostraron el plano medio y mostraron la plaza de Bolívar. ¿Cómo se puede decir que realmente esa fue la gran movilización con respecto, por ejemplo, a la de Gaitán y la noche de las antorchas? No, no. Es una cosa totalmente diferente y es bien difícil. Yo creo que ahorita está, por ejemplo, los boicots, los líderes de opinión en las redes sociales. Hay una cantidad de formas que se van dando por fuera de los intereses políticos. Por ejemplo, el político tiene su escenario, que es el Congreso, que son los gobernadores, pueden hacer oposición. Los empresarios son organismos, son actores de presión. Ellos tienen dinero, controlan, pero el ciudadano sí es el factor real de poder más fuerte cuando hace boicot, cuando no está de acuerdo, cuando no... Por eso el presidente te llama a esa constituyente primaria. Sí, por eso es que todos están jugándole a eso ya.